¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Que tenga estos errores! ¡Que tenga estos errores en su campo! ¡Vale! 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 Ok, sin manos, sin manos Déjalo, déjalo Aquí cerrado, cerrado Atrás, 40 atrás Cuéntense Dacle, suéltelo Los manos, muy bien Jaléjese, bien Tiene ventaja fuera del lugar Número 11 Está bien, está bien Tacle, suéltelo Rack, sin manos Vamos a fuera del lugar Sí Vamos a empezar a jugar o no ¿Quieres jugar o no? ¡Vale! 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 Cuéntense Cuéntense Cuántos van a poner ¡Vale! 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 ¡Vamos hacia el palo! ¡Vamos hacia el palo! ¡No manos, hay rack! ¡Vamos hacia el palo! ¡Hay rack! Tiene ventaja afuera el lugar ¡Miquel! ¡Miquel! Capitán, vamos a controlar más los fueros de lugar en el rack, ¿lizó? ¡Ahora, ahora! ¡Tacle, suéltelo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Tabue, a ver! ¡Vamos, vamos! 1, 2 y 2 Pántame la ventaja Con el tackle Atrás Atrás Arriba Hacia atrás Fin de la ventaja Hacia atrás Atrás de la línea azul Arriba Arriba Es un balón parcial Bien Capitán Belés Muy bien Martín Vamos a hacerlo bien Mateo sube Primeras Fuera Segundos Fuera Segundos Bajito Estos Un poco Un poco Un poco Quietos Atrás Atrás Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Set Quietos ahí Uno Uno Dos 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 Pintacle 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 Tras Bájelo, bájelo, bájelo Ok Ok, no coja la bola, es un rack, es un rack Atrás, atrás, atrás Está fuera del lugar Su fuera del lugar El otro jugador, el 38 El 38 es el que estaba fuera Es un penal, a 10 El 3 El 3 El 1 El 1 El 1 El 1 El 32 El 3 El 3 El 1 El 3 El 4 El 4 El 3 El 2 El 2 El 4 El 3 Vamos a la ventaja que no evoluciona Hay uno con arriba en el line Hay uno con arriba en el line Vamos al scrum Vamos, vamos Segundas Agarre el puerto, señores Un saludo Crutch Vine Set Quietos ahí Quietos Un momento Uno, uno, uno Juegue, juegue Valencia Ok, suéltalo No Número 3 Es un tackle, tienes que liberarlo Tienes que liberarlo Cómo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡4 ¡ Score! ¡Vamos! aval ¡Bien! ¿Listos? ¡Croche! ¡Bien! ¡Set! ¡Uno, uno, 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 dos! ¡Bien! 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 Atrás Ok, está bien, juegue Una retención de balón No, liberame el balón rápido por favor Balón disponible No, 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 no Ahí está Clea, alíjese, bien Está bien, está bien, quédese quieto Tiene ventaja Ahí no con Quédese quieto Quédese quieto Recuerda que no puedes clavarte alrededor del rack ¿Ya? Trás ¿Qué pasó? Él está clavándose alrededor del rack, es por eso Ah, vale, vale Está bien, está bien Ok Abeles, respeten el pasillo, bien Tiene ventaja Primera No podemos No podemos Quédese 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 Quieto Quieto, no empujen Guarda, guarda Está fuera, está fuera, señor Guarda, guarda Cuérate Cuidao Está fuera Veá Energía Está fuera oro Cuédese Quédese 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 Más atrás, un poco más atrás Ahí está bien Es un penal por fuera de lugar No, es un penal por fuera de lugar Tiene ventaja Fin de la ventaja Fin de la ventaja Tacle, suéltelo Tiene ventaja No están liberando al tacleado Capitán, opciones? Opciones, Capitán Mateo ¿Quieres line o quieres el melee? Melee Le robamos el melee, eh Señor, ¿le puede avisar cuando les dejaré empujar? Sí, yo les estoy avisando, quédense quietos, no empujen más, ¿listo? Vale, vale De todas maneras recuerden, si ya ganaron el balón, estabilizan, quédense ahí, ¿listo? Chua, 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 chua. Chua, quietos, quietos, quietos Quietos, quietos, quietos No empujen, quietos Una retención Tiene ventaja, no está a 10 Ahí está bien Cinco todavía, todavía tenemos cinco Vamos a la melee, sale directa Listo Quietos, quietos Uno, 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 dos Ventaja Suéltelo, suéltelo Sigue la ventaja Sigue la ventaja Ok, no manos, no manos Volvemos a la ventaja ¿Listos? Crutch Tomás, atento Quietos, quietos Sigue la ventaja Juegue, juegue 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 Va con ventaja Mijo Juegue 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 Esa ves, hostias Más, eh ¿Atras, muchachos, atras? Atras Tiene ventaja Sale fuera de lugar Atrás muchachos, atrás Un poco más Ahí está bien Atrás ¡Valencia! ¡Venido! 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 ¡Vá hacia atrás! Tiene ventaja ¡Vala Valencia! ¡Venido! 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 ¡Croche! ¡Venido! ¡Z! Sostengan, sostengan ¡Una, una, una, una! ¡Dos! ¡Quietos! ¡Avelles! ¡Tacle! ¡Tacle! ¡A manos o no manos! ¡Es un rack! ¡Cuidado con el fuera! ¡Cuidado con el fuera azul! ¡Rack! ¡Rack! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale punto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tacleado! ¡Mira el agua! ¡Mira! ¡Enterro! ¡Tacle! ¡Rack! ¡No manos! ¡No manos! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Rack! ¡No lo ha soltado primero el tacleador! ¡Vamos! ¡Rack! ¡Tacle! ¡Tacle! está afuera está afuera el lugar chicos, no quiero que empujen más del metro y medio si no va a ser golpe franco no me están atendiendo cuando les digo que paren ok, listos es por eso mismo que se está desprendiendo la tercera listo, crush vine set, quietos uno, 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 dos bien, ahí está bien hacia atrás suéltelo, Valencia listos igual que ahora, por favor, gracias crush vine set quietos quietos ahí, ahí abejas, ahí, quietos suéltelo, suéltelo, suéltelo abejas no lo he soltado, tienes que liberarlo tienes que liberarlo suéltelo gente no, no, no suéltelo aplausos Sebastián ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! El azul está afuera Fin de la ventaja Hay un doble movimiento Si, ahora Un momento, cuéntame ¿Te sientes un movimiento señor? No, es un solo movimiento Caes, presentas ¿Listo? No mueves a él No mueves a él No mueves a él Atrás, Lucas Es una invasión de carril ¿Quieres melee? Pero es un freaky Es un freaky El freaky no es opcional Dale Si, es un freaky Es que es un freaky Porque es una invasión de carril Entonces, si la saco para nosotros No, es un freaky No es un golpe Dale 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 ¿Activas? Dale 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 ¿Tiene ventaja? Sí Bien Sulta que alto Dale 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 ¡Un negro, un negro, un negro! ¡Un negro, un negro! ¡La planta, la planta! ¡Esta es, 3.1! Quietos Quietos ¿Listos? ¡Mauro, un pie! ¡Vale, Mauro! ¡Sin empujar, sin empujar! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Moll! ¡Es una Moll! ¡En el suelo! ¡Ok! ¡Track! ¡Juegue! ¡El valor está afuera! ¡Listo! ¡Alto! 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 ¡Listos! ¡Dale flexión! ¡Crush! ¡Bine! ¡Z! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Avelles quietos! ¡Avelles! ¡Vamos! ¡Los entrenadores! ¡Los entrenadores! ¡Borda! 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 ¡Dacle! ¡Rack! ¡Étalo! 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 19 estás metiendo manos en el rack 10 metros más, me están tirando el balón, no me dan jugar rápido Aquí está bien Suelta a los 6, salga de ahí 6 Ok, está bien, quédense quieto Está bien, libere, libere Cuidado, no puede amagar, ojo con eso Mira aquí, mira aquí Vamos un momento arriba, están muy cerca Vamos a coger un poquito más de distancia, eso es Vamos, vamos, vamos Listo ¡Cruc! ¡Vine! ¡Sit! Quietos, abejas Bien Quietos ahí abejas, sin empujar más Pero ustedes están empujando de más Me siguen empujando más del metro y medio ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No puedo no! ¡Estamos en el 22, bro! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Vamos, dale! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! Vas atrás Es un rack, no manos Sueltela Tacle Tacle Tiene ventaja Tacle Calma, calma ¡Bravo! 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 Rápido, rámpido Nos están metiendo manos Número 8, estás en 4 apoyos Vamos, vamos Tranquilo, tranquilo, vamos Queda un montón ¡Bien! 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 Obsellenció quietos listos quietos quietos un rack la con ventaja vamos al penal hay manos en el rack Listo Arriba Va con ventaja ¿Me estás agrediendo la pistacha? ¿Qué? Porque no tiene balón y la estás empujando Pero no debes jugar así, listo Bien, va a castigarte, listo Cinco minutos, voy fuera, sí Fuera esa agresión La mayoría son diez, son diez Son diez, son diez, ocho ¿Cuánto quedan? Quedan diez precisamente ¿Quieres a palos? ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Aparencia fuerte esa hora! ¡Vamos, dos, dos! Tiene ventaja ¡Vamos! ¡Vamos, rasc, al rasc me cagó en la puta ! ¡Al rasc! ¡Qué rasc! ¡Corre! ¡Corre! ¡Guerda! ¡Guarta! ¡Guarda! ¡Ahí está ya, Klé! RAC ¡Vale! ¡Vale! ¡Suéltelo! ¡Bien! ¡Aléjense! ¡Sin manos! ¡Eraq! ¡Atrás! ¡Tiene ventaja! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Tacle! ¡Atrás! ¡Hay fin de la ventaja! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Me lo coges del cuello totalmente. ¿Listo? ¡Santiago, vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tacle, suéltelo! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 Hago en el cuello, le quita hasta el casco y todo. Quédate quieto, quédate quieto. ¡Arriba! Es un tacle alto. Tiene mitigante, tiene mitigante. P***, c***, c***, puedes por aquí. ¡Mira, mira! ¡Los manos! ¡Hay rack! ¡Los manos! ¡Hay rack! ¡Lucar! ¡Suscríbete! ¡Ponso! ¿Tiene estaaja? ¡Suscríbete! Es la última jugada ¡Sí! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video